Tú sabes que en la escuela sí te platican que lo bonito del arquitecto y que la magia y sí, te enamora, te gusta y qué chingón, pero nunca hablan de la utilidad, de lo que tienes que buscar para ganar. De lo que es la arquitectura como negocio. Sí, o sea, como empresarios, o sea, de ver como constructor. Que para ser empresario en México necesitas tener cierto perfil. A mí que me tocó en Asia, el perfil del empresario asiático es asquerosamente diferente al mexicano. Yo creo que si tienes contenido relevante que le interese a la gente y eres constante, estás del otro lado. A mí en lo personal lo que yo creo que sí me ha funcionado es ser serio mismo. Amigos, bienvenidos a su podcast Arquitectura Sin Censura. Hoy les traje un invitado por primera vez, lo tenemos aquí en el canal, es el arquitecto Oscar Barragán, conocido como Mob Arquitectos, M-O-B. Tiene un logo con una casita azul, él tiene ya muchísimos números, tiene años en redes. Ahora sí que aquí el nuevo soy yo, lo contacté por TikTok, sumamente agradable el Arqui, la neta no porque lo tengo aquí. Empezamos a platicar rápido, él trae un proyecto aquí en Jalisco y vino para acá y le dije, ¿sabes qué? Hay que aprovechar, hay que irnos a echar unos taquillos, una chela y platicamos y de una vez nos aventamos un podcast. Y aquí lo tengo, bienvenido Arqui. Pues de antemano, muchas gracias por la invitación, te platicaba en el camino que es mi primera vez en un podcast, a pesar de que ya tengo 4 o 5 años en las redes sociales, es la primera vez que tengo un micrófono enfrente de mí y pues a ver qué sale, que salga lo que tenga que salir y es un gustazo. A las cámaras ya le sabes, pues llevas años ahí. Pues medio medio, no creas, siempre es al celular, nunca he tenido una cámara de esta gama frente a mí, puro celular. Un estudio muy chingón el que traemos aquí, ya luego etiquetaremos al buen Iván y a su equipo. Cabrón. Pues miren, hoy vamos a platicar, ya saben que aquí más que tocar temas muy precisos, me gusta platicar con los invitados. Por lo general va a ser gente que se dedica a la construcción, en este caso él es arquitecto, ya hemos tenido aquí ingenieros y otras personas. Y aquí vamos a platicar de varias cosas, hay algunos temas que quiero tocar como por qué el arquitecto construye, que esa es una de las preguntas más comunes que nos hace un arquitecto, no sé si te pasa a ti también en redes. Te repito, el nuevo soy yo, yo apenas estoy leyendo todo lo que seguro tú ya leíste 5 veces, de lo bueno y de lo malo. Entonces, sí me gustaría explicar el cómo es que, una historia personal tuya, no una historia, el cómo tú empezaste a construir, porque definitivamente gente de la universidad no salimos construyendo, ¿no? O sea, creo que de ahí estamos de acuerdo los dos. Nos enseñan los fundamentos, nos enseñan lo básico, la teoría, pero son en la obra y ahí es donde te enseñas a la mala y a la buena, ¿no? Ya. ¿Qué opinas de eso? Mira, dices que la raza no sale de la universidad construyendo, yo desafortunadamente, digo desafortunadamente, porque sí salí construyendo, te platico a grosso modo, yo empecé a construir mi primera casa a media carrera, una casa que era propia, la construí bien a la mala, era un estudiante de 19 años y por querer austerizar lo más posible, pues me fui a la colonia donde estaba el terreno, era una colonia popular de Monterrey, y me fui a la cuadra de al lado, había un equipo de trabajo, ¿quieren construir esto? Sí, ¿cuánto me cobran? Sopas, vénganse. ¿Peligroso? No, mami, si te platicaron, no, regalé el dinero, regalé el dinero, sí, 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 regalé el dinero, se fue el presupuesto, era un terreno que a mi esposa, la que hoy en día sigue siendo mi esposa, se lo había dado su mamá en vida, se lo dio, ahorramos un poco de dinero. O sea, ¿tú la querías para ti, para ustedes? Para mí, para mi esposa, sí, exactamente. ¿Ahí viven hoy en día? No, 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 ahorita te platico, espera, 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 entonces ahorramos un dinero, porque yo para esto, cuando yo me casé, yo viví derrimado con mi esposa cuatro años en casa de ella, entonces yo creo que mi suegra dijo, ¿sabes qué? Aquí está este terreno, rúmbale la chingada. No soy un terreno, pero lárgate, pero rúmbale. Bueno, X, estaba ese terreno, ahorramos un dinero entre mi esposa y yo para construir, construimos, y al momento de construir, pues yo me jalé al equipo que estaba trabajando en una cuadra de lado, unos albañiles, me los jalé, yo me los jalé, le pregunté a un maestro, en ese entonces de la UVM donde yo estudiaba, y pues también el maestro medio chavo, pero me caía toda madre, no supimos hacer bien las cosas, fue, me quedé en ceros, la casa iba en pura cimentación. Ahorita me dices, ¿por qué no supimos? Porque él ya era maestro. Sí, él era maestro, y se supone que, pues yo me arrimé a que me apoyara, ¿no? Claro. Pero hay temas técnicos, unos pedillos, dice el meme, unos pedillos. Y no, pues al final dicen, corrígeme, que la casa, para construir una casa, primero tienes que sacar todos los contratos, luz, agua, gas, permiso, hacer el proyecto y demás. Yo hice todo al revés, yo construí la casa sin tener proyecto, al final, nada, no tenía ni licencia, tenía ni la licencia de Dios, yo creo. ¿Era una zona donde necesitabas licencia o papeles? Pues se necesitaba, pero iban, y como yo tenía un fondo ahorrado, no me costaba darle dos, tres pesos al chavo que iba y nos molestaba cada mes. Entonces, cuando nosotros acabamos de construir la casa, a duras penas la acabamos después de varios años de obra, X, para no hacer el cuento largo llega una persona y nos dice, oye, me gusta tu casa, te la compro. Era la mamá de un conocido, X. Y, ¿sabes qué? Pues, quiero tanto. Así fue como yo empecé a construir, o sea, se fueron dando las cosas. Y la señora, sin titubear, vio la casa y me dijo, ¿quieres tanto? Va. Se ve como que trae poquitas filtraciones, no muchos temas. Pero, entró la señora así a la casa. Con casco y acabada. No, no, no. No, estaba en la casa, pues ya después de varios años de haberla regado y demás, la acabamos a duras penas y todo. Ah, ¿te tardaste años construyendo esa casa? Sí, sí, me tardé años. ¿Pero por temas económicos o por temas...? Por presupuestos, sí, totalmente, por temas presupuestos. Este, y la señora vio la casa, ¿sabes qué? Sí, me late, te la compro, nos vemos X semana en la notaría. Pero yo al llevar la notaría, pues, yo no sabía nada. A mí nadie, nunca me dijo nada. Y mi instructor en este tema de la construcción era el maestro de obra que me había agarrado una cuadra bajo. Aprendiste con mañas. Sí. Nos vimos en la notaría y en la notaría, pues, el notario me dice, ¿sabes qué? Para poder vender tu casa necesito estos papeles. Habitabilidad. Todos. Tu número oficial, necesito al corriente el contrato de agua, el contrato de luz, que desabaja tu internet. Yo no tenía nada de eso, no tenía ni contrato de agua. El maestro, cuando empezamos a construir, le dije, oye, ¿hacemos contrato qué? No, pues... ¿Qué es contrato? No, hombre, rompió la banqueta, armó una manguera. ¿Cómo? Unos diablitos en general. Sí, sí, sí. Oye, tengo que hacer un contrato de luz. No, hombre, chingas, sacó su reloj, lo desarmó, pam, 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 ya tienes luz. Y así me aventé un año, un año y medio, habitamos esa casa o dos, no, no bien recuerdo. Y, pues yo dije, ah, pues pongo todo en regla. Para la licencia municipal, pagué multa, X. Dos, tres cosas, ¿no? ¿La multa era mayor a la licencia? Es un dato importante. Fíjate que no. ¿No te acuerdas? No, era una, abiertamente, era una casa de 210 metros cuadrados de construcción. Bastante bien. Y la multa fue de 20 mil pesos, 17 mil pesos mexicanos en el 2018. Te estoy hablando en el 2018. Hablando de hoy en día, una licencia aquí en Guadalajara para una casa de esas, más o menos sale como en 100 mil, 120 mil pesos mexicanos, la licencia. Haciendo una equivalencia, más o menos, te salió como en el 80%, en el 80% del costo. Hace... Hace, por los años, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. Para que sea una idea de la gente, pues más o menos, de que si la riegan o les da hueva, la feria es casi la misma, se dobletea. Bueno, pero el pedo se vino para poner al corriente la CFE. Yo me fui a meter a la boca del lobo. Oye, ¿sabes qué? Quiero poner esta casa al corriente, que no sé qué, y déme tu contrato. ¿Desde cuándo habitas la casa, no? Pues tengo dos años habitándola. ¿Cómo crees? ¿Tú eres el de los cablecitos? No, ok, déjame los papeles. Yo me fui y dije, mañana voy por el comprobante. Pasa la noche. Yo despierto a las 11 de la mañana bien a gusto. Tocan el timbre a la pejerra. ¿Cómo crees? Sí. No, está la pejerra afuera. ¿Pero por qué dijiste la neta? ¿Por qué dijiste, sí, dos años? Pues... No, ayer me mudé. No, no, pues... ¿Qué te digo? O sea, no, no. Pues inocencia. Era un... Sí, era un... ¿Era un 18, 19, qué? Más o menos. Ya en ese entonces tenía 20, 21, yo creo. Ah, pero sí, muy chavo, sí, muy chavo. Y mi instructor de construcción, pues era este maestro que ya ni lo topaba. Ya que no sabe qué le hubiera pasado en ese entonces. Pues vinimos a revisar tu casa, que fuiste el día de ayer, así, así, ya, ya, ya. Y... Pues, ¿qué pedo? Y yo, no, pues tengo dos años habitando mi casa y quiero ponerla al corriente. Todavía honesto. Allá con la PGR. Sí, con la PGR. Y el vato, no, pues mira, vamos de la PGR. Tienes que ir mañana a la procuratoría, al MP, así, así, ya, ya, ya. Y que esto es... Delito federal. Delito federal. Pues voy al día siguiente, pero así con las escrituras y todo en mano. Pero para esto, este, me dejaron un comunicado. Donde me decía que la multa por hacer eso, tengo todavía el papel, era de 200 mil pesos, más o menos. En ese entonces. Directo. O sea, una multa por tantos. Y yo le hablé a un amigo que era abogado, un conocido en ese entonces. ¿Sabes qué? Pues sí, así, y me dice el vato. ¿Tienes cómo demostrar que tienes dos años habitando tu casa? Sí. Mañana que vas... Qué malos papeles. No, 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 para esto, o sea, esto fue bueno, porque me dijo, mañana que vas, llévate todo lo que tengas. La compra de materiales, yo tenía todo. Tu compra de materiales, tu compra de los climas, televisión, cocina, llévate todo. Y ya fui yo al día siguiente a este tema, ahí en Monterrey, sobrevenida Lincoln. Y estando ahí, pues, si me dicen, no, pues mira, tu multa va dirigida netamente como si tuvieras 10 años habitando la casa. Aquí está. Tienes que pagar. Oye, pues yo tengo un año... ¿Y por qué como si tuvieras 10? No sé. Así te dijeron ellos. Así me dijeron ellos. Minchín. No, no sé por qué. Por si tuviste un añito más para cubrir otros 7. Sí, seguramente. No, pues es que yo tengo, justamente tenía un año 7 meses habitando la casa. ¿Sabes qué? Tengo tanto tiempo, tantos meses. ¿Tienes modo de comprobar? Ah, sí, mire que están mis futuras. Para no hacer el cuento largo, acabamos pagando 11 mil pesos. Por demostrar que la casa era, entre comillas, nueva. Sí, ahora ya entendí por qué el abogado te decía que comprobaran los dos años. Exactamente. O tienes modo de comprobar, este pedo funciona así, así o sea, llévatelo todo. Y ahí tú demuestras y te vas a zafar. No de la multa, porque es pedo federal. Pero del monto. Pero del monto, si te vas a librar un chingo, te va a librar bastante. Y sí, acabé pagando... Vamos al 5%. No, hombre, nada. O sea, yo ni tenía los 200 mil para pagar. Dije, chingado. A meses. No, yo decía, vendí la casa para sacar, pero entre multa y acá y acá, pues iba a quedar tablas. Entonces, no, pues pagué con el anticipo que nos había dado la señora. Y ya. Y al momento de vender, me di cuenta que era business. Porque tú sabes que en la escuela sí te platican que lo bonito del arquitecto, y que la magia, y la artisteada, y la... Pero muy pocas veces hablan de que raza intentan dedicarse a la construcción, a la venta, y... No, no se habla, eh. A menos a mí no me tocó. No, a mí tampoco. A la compra en preventa de terrenos, y busquen desarrollos, y fíjense. De eso no habla nadie. O sea, la mayoría de las clases, al menos en mi caso, fue la magia de la arquitectura. Que sí, te enamora, te gusta, y qué chingón. Pero nunca hablan de la utilidad. Así es. De lo que tienes que buscar para ganar. De lo que es la arquitectura como negocio. Sí. O sea, como empresarios. Así es. O sea, de ver como constructor. No, de eso yo recuerdo que no. Muy pocas veces, es que salió la verdad, no me acuerdo. Y ya. Y fue ahí donde me di cuenta. Que dije, oye, está cabrón. O sea, sí le saqué bastante utilidad de esa casa. Que yo la construí para mí. Pero al momento de venderla, sí le saqué bastante utilidad. Y de ahí me monté al caballo y ya no me bajé. ¿Sabes por qué creo yo que no es un tema muy tocado en las universidades? Sin faltarle respeto a ningún maestro. A los que merecen respeto, respeto tienen. Pero yo creo que si tú ya viste cómo es el negocio de la venta de propiedades, de los márgenes que hay, etcétera. Pues no vas a acabar de profesor si estás en ese business. ¿Estás de acuerdo? Puede ser. Mira, cuando estás en maestro, creo yo porque yo no soy maestro. Cuando estás de maestro por amor al arte. Y aparte eres constructor y vendes. Bueno, estás porque te encanta la docencia, ¿no? Claro. Pero una vez que tocas el mundo que estás mencionando tú de ya construir y vender. Pues también es la realidad que te consume tu vida. O sea, la construcción es sumamente absorbente. Sí, está cabrón. Ese es un tema que entre arquitectos tocamos demasiado. Pero rara vez escucho que la gente lo toque. ¿Por qué? Por desconocimiento, etcétera. Por ignorancia, sí, claro. Sí, por ignorancia al tema. No por ignorante a la gente. Porque de verdad es de día hasta que te duermes, cabrón. O sea, si no estás de empleado en un despacho de arquitectura y que sales a las 5, nos vemos mañana. Sí. Mi celular empieza a las 7 y termina a las 10, 11, 12, cabrón. Sí, si no es uno es el otro y que la carpintería va al día siguiente, que el material, todo, todo, todo. Ah, me acabo de caer ahorita. Ahí vale, hombre. Y ahí estás todas las 10 de la noche. Oye, puedes ir mañana a tu puta, hombre. Sí, sí, sí. Totalmente. Por eso te digo, o sea, yo tomé un diplomado de paisajismo aquí en Guadalajara. Cuando terminé la carrera, claro está. Yo venía regresando de Hong Kong. Yo trabajé en Hong Kong un año en un despacho que se llamaba International Attractions, que se dedicaban a hacer parques temáticos. Yo entré de arquitecto. Fue mi primer trabajo. Fue mi primer empleo y único. Aquí regresé. Nadie me dio. Eso ya lo he contado, pero tú no lo sabías. Nadie me dio trabajo. Traté de meterme a puestos directivos. Andaba un poquito subidito de mamoncito porque estaba en Hong Kong. Me aprobaron dos diseños para un parque temático. Salí en una pinche plaquita y hasta abajo de una alberca, pero en Disney Shanghai. Ah, bueno. Era el nombre de la empresa, pero los colaboradores yo salía porque era un diseño mío. Sabrá Dios si pusieron la placa. Sabrá Dios si ahí está. Eso te dijeron. Eso me dijeron. Tengo que echarme un clavado literalmente para ver si está ahí. Pero bueno, venía yo. Ah, cabrón, ¿cómo me voy a meter yo? Ya sabes, los sueldos que te ofrecen de recién graduado. Para la gas, cabrón. Y cuando regreso aquí a Guadalajara, allá yo hice mucho landscape. Landscape es paisajismo. Obviamente en Disney hay mucho más paisajismo que aquí en 20 casas que hagas, dependiendo de la magnitud, pero es una proporción alejada de la realidad, de lo que allá es el paisajismo. El 80% del parque temático es paisaje. Entonces yo me quise especializar en eso. Me gusta, lo disfruto y me quise especializar aquí. Y fue una experiencia fatal. Honestamente no quiero quemar a la escuela, porque es reconocido aquí en Jalisco. Ellos dejaron entrar a Juanito, a Perenganito, al ama de casa, al abogado, a todo el mundo, cabrón. Y mi pregunta desde el día uno fue, ¿cómo cobro un proyecto de paisajismo? Porque estás de acuerdo que si te vas a dedicar a algo, de eso vas a vivir. Claro. Entonces si yo salgo del diplomado, sabiendo 100 especies de árboles, pero sin saber cómo carajos voy a cobrar ese proyecto, pues no creas que estoy muy bien ubicado. Sí, claro. Nunca me pudieron responder la pregunta. Y la hice de manera literal a cada profesor. ¿Cuánto puedo cobrar? ¿Cuánto cobra usted por un proyecto de este tipo? ¿Cuánto podría cobrar yo? No, es que depende, hay mil factores. Pues en todo hay mil factores y en todo ahí depende de algo, cabrón. Claro. Si yo te pregunto a ti, tú tienes un precio por metro, si yo tengo otro, la gran mayoría están en un parámetro cercano. Un redondo, sí. Pero tú y yo sabemos que hay unos que están cinco veces más caros que nosotros y cinco más veces más baratos. Ningún profesor me pudo responder, se me hizo increíble. Y hoy en día, yo con mi gente en la oficina o con la gente que me pregunta, etcétera, pues es el tema que más domino. No sé si fue por mi trauma de que nadie me respondía a mi méndiga pregunta o si igual que a ti, a mí me encantan los negocios y vemos la arquitectura como lo que es, pero aparte como un negocio, ¿no? Claro. Y somos empresarios y tenemos que pagar sueldos, etcétera. Entonces tiene que salir para la papa. Y la única manera, al menos en mi experiencia, no sé tú, que yo pude enterarme de cómo cobrar un proyecto, fue cobrando mal los proyectos. Empecé a cobrar porque me tardé a asesorar. No sé si tú lo hiciste igual. Mi primera casa, yo me apoyé de un profesor igual que tú. Sí lo veía chingoncito, pero lo vi más de lo que era, honestamente. Claro, a mí me pasó igual, sí, totalmente. Teníamos 19, 20. Obviamente tú no has hecho ni una casa. Bueno, tú estabas ya. Yo no había construido una casa. O sea, yo construí mi primera casa en mis 20s. O sea, en Hong Kong fue puro proyecto. Aquí regresé a proyectar. Llego de Hong Kong. Me contratan porque me fui a Hong Kong. Ah, tú eres el vato que se fue. Ah, Simón. Pues a ver, aviéntatela. Ese señor que hoy en día. Todavía. Tengo relación con él. No platicamos, pero si nos topamos perfectamente saludamos. Yo le agradezco que me dio la oportunidad porque solo Dios sabe cómo quedó. Cómo quedó ese proyecto. No, la verdad no me acuerdo de qué entregué, pero te puedo garantizar que ni de chiste está cercano a lo que entregas hoy en día. Pero yo le dije al profesor, y es algo de lo que tú ya hemos hablado, de repartir el pastel para poder generar más. Esa mentalidad de querer absorber todo, siempre, solo tú, pues no es una realidad. No, 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 checa. ¿Cuántas casas te puedes aventar tú, solo tú, manejándose tú? Pues simplemente si te cae una a ti, que vivías en Monterrey, ahora en Querétaro, te cae una en Guadalajara, pues no te vas a teletransportar cada tres horas. Te vuelves loco, claro. Te vuelves loco, loco. Sí, claro. Por lo que les digo que la arquitectura es la construcción, no la arquitectura. La construcción es sumamente absorbente. Imagínate en diferentes estados. Ahora, el arquitecto y yo, vamos a ver aquí un comercial. Si quieren construir en Querétaro o en Guadalajara, aquí estamos los meros meros y contáctenos. Donde sea. Aquí tiene varios contactos, donde sea. Vamos a empezar, de hecho, ahorita hablamos un poquito de eso. Sí, claro. Tenemos un proyecto que vamos a empezar en Ensenada. Es una casa de descanso, bastante decente, buen proyecto, me gustó el diseño. Gracias. Ciertas particularidades, el arquitecto hizo el proyecto y ya estamos en puertas para esperemos este mes, o máximo el que sigue, ya comenzar la construcción. Habrá que darnos vueltas a Ensenada, pero aquí está la repartición de pastel. Es eso, es eso lo que hablábamos, que para poder crecer necesitamos delegar. Totalmente. Sí o sí. Sí o sí. Sí, indiscutiblemente. Y en lo personal, alguna ocasión lo escuché y soy fiel partidario de ese tema, pero mira, a mí me mama el trabajo, me mama la arquitectura, me mama conocer gente, aquí estamos. Pero no hay cosa que disfrute más que estar en mi sala, en pura truza, viendo la tela. O sea, me mama mi trabajo, pero entre menos lo haga, mejor. Claro, te encanta trabajar, pero te encanta el fruto de ese trabajo para poder descansar. Claro, sí, tengo una esposa, tengo hijos. Obviamente no hay cosa más que disfrute que estar viendo. La familia. Claro, televisión con mis hijos, estoy ahí recién bañados. Y por eso yo delego bastante, un chingo, tú lo has notado. Sí. Aquí el de Jalisco, el de Ensenada, lo vamos a delegar y entre más obras delegue, las que puedo yo me las agarro y las que no, pues las aviento para poder sacar adelante y poder tener tiempo. Esa es una realidad muy particular, el tener familia o no tener familia. Si tú eres soltero, deja tú que no estás casado, pero eso ya no está tan complicado. No tienes hijos, tienes el tiempo del mundo. Puedes construir aquí, allá donde quieras, agarras un avión, te vas, regresas. Pero ya cuando tienes familia, gente, familia e hijos, el tiempo ni de chiste, ¿estás de acuerdo? A mí, fíjate, regresándonos al tiempo, cuando yo estaba en la facultad, me pasó, yo tuve a mi primer hijo, hoy en día tiene 12, ya va para 13 años el güey. Ya le cobro renta al güey, todavía en la casa. Ya casi te factura. Sí, sí, sí. Yo me llevaba el niño a la escuela. ¿13 años? Sí, o sea, yo con mi esposa tuvimos al niño a media carrera, pero yo al niño me lo llevaba a la escuela. O sea, yo sabía que tenía que acabar, yo sí, me atrasé de la carrera. Ah, ¿tú lo llevas a la universidad? Sí, sí. ¿Pero cómo y dónde se sentaba el niño? En un asiento ahí enfrente, o sea, yo me lo llevaba a la escuela. ¿A clases? Sí, el niño de... ¿Y el profesor te decía bienvenido? Sí, pasó. Yo le decía, ya había dos, tres mesos que sabían que yo tenía un niño y, oye, ¿me puedo traer a mi niño mañana? Bueno, sí, traelo. Y me lo llevaba y lo sentaba ahí enfrente y ya. La primera vez que escucho eso en mi vida. No, neta, yo me lo llevaba y mi esposa también se lo llevaba. O sea, cuando no podía yo o tenía algo que hacer yo en la clase, se lo llevaba a ella. Pues qué buena onda los maestros, ¿no? La neta. Sí, no, la verdad, los maestros sí se portaban chidos. A veces me reprobaban y lo que sea, pero... Pero tu hijo fue. Pero sacamos la carrera adelante. O tú sabes que en la universidad entras a una clase en la mañana, otra en la tarde, otra en la noche, lo que tú quieras. A veces nos quedamos todo el día en la escuela y nos peloteábamos al chamaco. Mi esposa y yo, porque ahí nos conocimos, ahí estudiábamos. Y salgo a descanso, ten, quédatelo tú a esta hora, compro algo aquí en la cafetería y subo yo a clases y así. Ah, estaban en la misma escuela. Estábamos en la misma universidad, así es. Ella en una licenciatura, yo en arquitectura, X. Y ya. Pero a mí me pasó mucho que debido a... Obviamente, te voy a ser bien sincero. A mí mi prioridad en la escuela, yo sabía que yo tenía que acabar. Yo sabía que iba a acabar, aunque me atrasara el doble. Pero mi prioridad en ese momento era mi familia. Claro. 100%. Ahora entiendo el por qué quisiste construir la casa. Totalmente, sí, obviamente. Y yo iba en mis clases sobre el 7. Si yo sabía que un 7 era pasable, yo iba sobre eso. Si me decían, ¿sabes qué? Este tetra, necesitas un 3 para pasar. Yo iba sobre el 3. Hámonos sobre el 3. Y, pero, debido a eso, que yo tenía una familia, medio disfuncional y lo que sea, mis compañeros a mí me... O sea, hagan equipos. La arquitectura es un trabajo en equipo. Hago un equipo para sacar este proyecto. Sí, literalmente. Y yo me quedaba solo como... La última esquina. Ah, pues yo lo hago solo. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas solo? Sí, porque sabían que no le iba a echar los kilos que debía las... ¿Por tu situación? Sí, pues todos de que no, yo quiero el 10 y quiero entregar el mejor proyecto y no, que yo soy más verga y la competitividad... Fantasma, ¿no? Lo que tú quieras. Pero a mí siempre en la carrera, yo creo que del segundo, tetra, tercero, que fue cuando me junté y lo que tú quieras, de ahí en adelante... No, este güey no, 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 este güey no. No, no, no. Pero yo sabía que iba a acabar, acabé y le eché madrazos y la chica de lo que sea. Pero el hecho de tener familia sí te consume también un chingo. Totalmente. Te consume, cabrón. Eso sí, yo tengo un triángulo tatuado en el brazo. No sé si se alcanza a ver ahí. Sí, ahí debe de ir. Para mí representa el triángulo, para mí representa el tiempo o el balance perfecto entre el trabajo, tu tiempo y la familia. Porque una cosa es el trabajo, otra cosa es el tiempo para ti mismo, lo platicamos en alguna ocasión, y otra cosa es el tiempo en familia también. Tenemos que tener un balance porque no todo es trabajo, 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 te mamaste. Debe de existir. Sí. Sí, también no todo es familia, 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 pero no todo soy yo, yo, yo. Entonces debe de existir un balance y pues así está la cosa. La empresa necesita tiempo y la familia necesita comer. Ah, güey. Entonces hay que buscar el equilibrio a huevo. Y yo necesito tranquilidad. Totalmente. Totalmente. Y te gusta estar viendo la tele. Mira, ahorita que dijiste eso, de cómo eras en la escuela, tenemos perfiles similares por lo que veo. Sí, eso no lo sabíamos tú y yo, lo estamos enterando aquí. A ver, pues va a haber gente obviamente que me está viendo, que me conoce en la escuela y posiblemente profesores, porque ya sé que dos me dijeron que me ven. Yo tuve varios extraordinarios. Unas maestras que, una maestra en particular, que no sé si me esté viendo maestra, usted sabe de quién hablo, no quiero decir el nombre. La Corrión de la Universidad. Desconozco por qué, no sé perfectamente sé por qué. Me reprobó como cuatro veces, cabrón, y la verdad es que fue por puro coraje, usted lo sabe, maestra. No, maestro. Sí, 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 a ver. A ver, yo no era un pandido sin clases, era el típico que platicaba mucho, distraía gente, ya sabes, y mi grupito era la misma, o sea, no éramos los calladitos ni los aplicados. Ya. No pansábamos, pero no éramos de dieces. Ahorita cuento una historia, una anécdota cagada de ahí, pero esa maestra sí por puro coraje me reprobó. Me reprobó el extraordinario. O sea, tuve que hacer extraordinario en el extraordinario, güey. Me reprobó en arte, en dibujo. Yo ya he mostrado ciertos dibujos. La verdad es que dibujo perro, no era para que me reprobara. Oye, ¿y cómo te repruebo en la acuarela, güey? O sea, ¿qué parámetros hay para que tú me digas? No, está culerísimo tu dibujo en la acuarela. Güey, soy arquitecto, no soy pintor, ¿no? O sea, ¿por qué me estás reprobando? Esto debería ser una materia que pasas, te diviertes y listo. De asistencia, de asistencia, totalmente. O no es como que ahorita vivo yo de entregar proyectos en la acuarela, cabrón, ¿no? Ya. Entonces, pero en la escuela yo no era ese perfil, ¿eh? Posiblemente en ingenieros sí, porque son ingenieros y son más aburridos. Pero yo, yo no era de estar acá... Ay, poniendo tensión, sí, claro, aquí está mi examen maestro. No, 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 no. Ni en la prepa, ni ahí, honestamente. Y bendito Dios, estoy en México, porque cuando estuve en Hong Kong me tocó enterarme de cómo era el sistema ahí. Así como haces puntaje aquí en la preparatoria para entrar a la universidad, allá es desde kinder, cabrón. Ahí tu puntaje empieza desde kinder. No hay de que en la prepa, ah, pues ya me pongo pilas. Me fue bien. No, compadre, ya es ponerte pilas desde que naces, desde que estás gateando, es una locura. Entonces, obviamente te da cierto perfil, cierta exigencia, pero a ver si tú compartes la misma idea que yo. Yo siempre he dicho que para ser empresario en México necesitas tener cierto perfil. No sé si te ha tocado vivir en el extranjero, pero a mí que me tocó en Asia, el perfil del empresario asiático es asquerosamente diferente al mexicano. La manera en la que haces relaciones en México es muy diferente, la manera en la que creces, etcétera. Y no solo por lo que están pensando de corrupción y la neta, todo lo que es, ¿no? Paros, relaciones. Las relaciones son sumamente importantes aquí y en China, literalmente. Pero el perfil del mexicano empresario casi siempre es un poquito más jovial, más social. ¿Por qué? Porque tienes que estar buscando la papa. Más abierto, sí, claro. Tienes que estar buscando para dónde tirarle, con quién hacer business. No por nada te hablé yo a ti, ¿no? O sea, hoy en día estamos aquí en el podcast, ya tenemos una obra en común. Las que vienen, las que falten, esperamos. A ver que sí. Pero se presta desde nuestro tipo de personalidad, ¿no? Si fuéramos muy covidones y todo, pues ni en redes estuviéramos. No, hombre, qué chingados, sí, totalmente. Entonces, obviamente no los estoy exhortando a valer madre en la universidad. Quiero que eso quede claro. No es consejo, sí, no, no es consejo. Porque, ¿sabes qué? Me imagino que a ti ya, obviamente, tú ya has ido a dar conferencias a escuelas. Para mí todo esto es nuevo. A mí ya me dijeron dos, tres arquitectos que conozco de tiempo, que dan clases en universidades buenas, que ponen mis videos, güey. Cosa que me dio sumo orgullo y me preocupó, porque yo sé lo que subo. O sea, subo, obviamente, videos educativos, también subo comedia, pero a veces digo, híjole, si ya me están poniendo en clases. O sea, yo no sentía responsabilidad al subir contenido, te soy franco. Yo subía contenido y, pues, si te gusta, vienes y no, dale siguiente, ¿no? Pero si me dices que me pones en universidades, cabrón. Yo, a partir de ahí, de hecho, a partir de ahí cambié. Pues le bajé muchísimo a lo que yo subía de comedia y todo y me puse a dar más videos educativos. Y obviamente son cosas que tú haces al día, al diario, y lo conoces, pero ya me informo más. Eso no lo sientes. Entonces, no sé si a ti ya te pasó eso. Sí, sí, sí me ha pasado bastantes veces. Sí lo sé. No me preocupa. Me siento halagado. Está chido. Sí, claro. Este, pero no sé si es, y también varias, varios arquitectos que conozco, que hemos conseguido en diferentes eventos, estamos en el mismo renglón. Yo he visto que fulano o fulana suben el screenshot donde estudiantes ponen video de tal en clase y se ve una clase de 50, 60 alumnos y se ve el video de pera. Ahora están etiquetados. Sí, y yo he visto que a otras razas también etiquetan. Entonces está chido. Yo realmente creo que no el mío. Me voy a hacer un lado y voy a salirme de la caja chida, pero yo creo que el contenido que comparten últimamente varios arquitectos es de alto valor y vale la pena. Y si es de compartirse. ¿Quieres mencionar algún nombre? El que le quede el saco que se lo ponga. Hay un chingo. Si menciona uno, no puedo mencionar todos. Sí, exactamente. Y se me van a olvidar unos o unas, pero. No, y aparte el arquitecto ya tiene más de cinco años en redes. Sí, afortunadamente me he topado a varios en varios eventos desde. Principalmente la Ciudad de México, donde la mayoría de veces son los eventos. Conozco a varios y todos muy buen pedo. Muy, muy buen pedo. Todos creo que todos. No me vas a dejar mentir. Aquí está el Inge. Todos estamos en el mismo ringlón de hacer una sinergia laboral. La mayoría. Sí, casi todos. Pero, pero pues ese es, ese es el. Yo creo que ahí está la clave del éxito. Yo creo que esta guerra fantasma que existe entre arquitectos egos, sí las hay. Yo las he visto. En cualquier carrera. Sí, exactamente. O sea, no, no es de profesiones. Es, es de la persona más bien. Pero yo creo más bien que es una chaqueta mental de la raza. Que sí, sí, sí las hay. Pero pues depende de quién te rimes, ¿no? Porque no es el arquitecto, no es el ingeniero, es, es la persona. Creo yo que el ego y más en la parte masculina siempre predomina, ¿no? En redes te estoy hablando porque son, le podrías denominar ya figuras públicas. Sí. Quién tiene más seguidores, quién tiene más views, quién ta, ta, ta. Yo llevo poco, tú sabes, llevo un año, la gente que me ve también lo sabe. Y a pesar de que llevo poco, ya entendí que no me tengo que clavar en eso. O sea, no tiene que ser naturalito, orgánico, orgánico, subes, esperas. Tú esperas, obviamente, subir tu contenido y que le guste a la gente. Pero está bien enfermo como las redes te absorben. O sea, de que subo, subo, subo y refrescando y refrescando. Está bien obsesivo el pedo. No sé si te pasó a ti al principio. Al principio, sí, claro. Sí, eventualmente, los primeros meses o el primer año, no, no bien recuerdo. Hace en el 19, 20, que empezamos a subir. Y media y en las redes pusieron una constante, está revisando. Pero empiezas a descuidar A por B. Sí, claro. Lo cual, ya cuando te das cuenta. Sí, sí, exactamente. Entonces, X. Y el contenido es por amor al arte. Porque a mí TikTok no me da ni un peso. No, pues a nadie en México. YouTube, una madre. Facebook también. Yo estoy en todas las aplicaciones. Estoy en Kawaii. No sé si sepas. ¿En Kawaii? En Kawaii. Ni sabía que seguía todavía. ¿Qué chingos es Kawaii? ¿Qué no es de ventas? ¿Es de videos? Creo que sí es de videos. No, no sé. Pero creo que está en Kawaii. ¿Te da feria de Kawaii? No, pues es que ya me han caído un par de clientes ahí. Ojo, paréntesis. A mí, afortunadamente, cada quien platica cómo le va en la feria. A mí, de cuatro, tres años para acá, me atrevería a decir, si no es que el 100% de la chamba, el 90, 85% de la chamba que me cae es de internet. Toda. Fíjate. Toda la chamba que me cae. No por nada estamos aquí en Jalisco. Sí, claro. Y aquí estoy sentado en la misma mesa contigo. Gracias. Me traes un chingo de trabajo. No de redes todavía. Pero a mí, el trabajo que me cae es todo de internet. Todos los clientes que tengo son de internet. Eso es una locura. Sí, y créeme que me ha contactado desde el licenciado recién graduado que trae feria para construir una casa hasta grandes influencers de internet. Que no voy a comentar. Pero, o sea, sí es un gran alcance. Para eso te metiste. Para eso todos los empresarios nos metemos a las redes. Para ser acto de presencia y posición, posicionamiento y todas esas chingaderas. Y para vender. Y para vender, obviamente. Honestamente, pero no te metes más para que te vean. Porque también eso es algo que en la escuela no te enseñan. Para regresarnos a la universidad, nadie te enseña a venderte, güey. Nadie. Nadie te enseña a venderte. Yo estoy leyendo un libro muy bueno que se lo recomiendo, que se llama Véndele la mente, no la gente. Está cabrón. Suena bien. Está hasta perro. Mamá de mí, paréntesis. Véndele la mente, no la gente. Véndele la mente, no la gente. Está cabrón. Se lo recomiendo bastante. Pero, vaya, yo entendí hace muchos años, que todavía los sigo perfeccionando. No te voy a decir que son una reata en ese pedo. No, estamos muy buenos todavía. Sí, sí, obviamente. Pero vas perfeccionándote día a día. El trato al cliente, el habla a la cámara, el hacer sociedad, con quién sí, con quién no y demás. Pero tienes que saber venderte. O sea, sí o sí tienes que saber venderte. Por supuesto. Más cuando estás independiente y no rajarte el trabajo. Tienes que saber, y yo diría, es necesario. A ver, yo te pongo un ejemplo. Fíjate, a mí nunca se me va a olvidar. Había un maestro en la universidad, que la verdad me cae muy bien, y si hoy lo veo lo saludo con todo gusto. Él era el que nos daba todas las clases de construcción. La verdad es que él nunca fue constructor 100%. Hubo muchas veces que nos llevó a tal vez una obra, o alguna que traía él o un amigo. Pero una vez nos dejaron un proyecto donde teníamos que dar nuestra presentación del proyecto. Y yo en la presentación llevé una tarjeta de mi empresa. Y me dijo ese maestro, ¿y esa ridiculez qué? Pues si no me la creo yo, ¿quién me la va a creer? Y esto va a pasar eventualmente. Yo me quiero dedicar a esto. O sea, obviamente, voy a hacer el logotipo. No es el mismo, el color no es el mismo, la presentación no es la misma, pero ya existía. Y la llevé. ¿Y la llevé para qué? Para repartirla antes de dar mi presentación. Porque yo iba a vender un proyecto. Yo no iba a exponer. Esa era como mi mentalidad, ¿sabes? Inconscientemente. O sea, yo me iba a presentar, darle el proyecto que tenía, y era como hoy en día lo haces para una venta. Claro. Pero desde ahí a lo que voy es, tal vez no conscientemente, pero me intentó frenar inconscientemente para él, pero conscientemente para mí. Porque yo estaba recibiendo ese rechazo de que me dijeron, en vez de que me dijeran, ah, qué buena iniciativa, o lo que quieras, o quédate callado y no digas nada. Ah, ¿para qué? Y me hizo recoger las tarjetas. No, man. ¿Y las recogiste todas? No, cabrón. Pues yo estaba así, que chinga madre, pues, este vato qué pedo, ¿no? Y bien amargado, ya di la presentación de, pues, traje esto y vámonos a la verga, el que lo quiera ver ahí se lo dejo por mail. O sea, ya ni estaba a gusto. Es que sí es. O sea, en el lapso, te voy a platicar, no voy a decir tiempo, ni día, ni lugar, pero en alguna ocasión me invitaron a un evento y me dijeron, oye, vas a hacer un evento con este arquitecto, pero me avisaron de que de un día para otro, ojalas, yo estaba cerca de la ciudad, dijimos, y por eso me hablaron. Oye, vi que subiste ubicación, que andas por aquí cerca, mañana tenemos un evento de arquitectura, jalas, exponer con este arquitecto. Dije, ah, pues, ya he dado conferencias, me van a dar X, jalo. Ahora, yo no revisé el nombre del arquitecto, no estaba en redes, definitivamente. Él no estaba en redes. No, el otro arquitecto no estaba en redes. La persona que me invitó, sí, en ese momento muy, muy cabrón, este, me invita. Y ya llegando al evento, el siguiente, a mí me dijeron, vas a dar una, preguntas y respuestas. ¿Oye, está en redes? No me digas quién, pero hoy está en redes. Pero grande, no. No, ese es un señor ya, en ese entonces, 60, 65 años. Ah, ok. Pero iba a dar una ponencia de arquitectura, bastante buena. Pero yo no sabía ni quién era, ni qué edad tenía, hasta que llegué ese día, la conferencia era la una, yo llegué a las 12 y media. Estás esperando a ver a alguien parecido a ti. Llego y a la persona que me invitó, lo veo, ¿qué onda? Y chingón. Oye, ¿con quién? Ah, con este fulano. Me dijo el nombre, no lo investigué. X. Y ya. Y antes de subir, tres minutos antes le digo, pero ¿dónde está el güey? Porque no veo a alguien. Ah, sí, ese señor. Señor trajeado, güey, 60, 65 años. ¿Y tú? No, sí. Tiene que TikTok. Sí, güey. No, güey. Tengo un millón. No, no, no. No, no. Pues sí. Pero fíjate, son dos puntos importantes para ver al final el caos que tiene el tema de las redes sociales o la diferencia. Pues somos generaciones diferentes con esta persona. Muy. Este, yo, ah, ¿de qué vamos a hablar? No, pues este fulano nos va a hacer preguntas y respuestas y había 300 personas en el foro. Ah, está bueno. Y ya, nos subimos. Yo, pues bien a gusto, güey. Yo, la verdad, vergüenza no tengo. Si algo no tengo, en la vida es vergüenza. Aparte de dinero. Ni dinero ni vergüenza. Oye, estaba bien sentado, bien a gusto. Y la persona que nos invitó, que era el del evento, pues la cara del evento y la chingada. Bueno, con ustedes, nombre X, que era este otro arquitecto, desarrollador, constructor de tal rascacielos en tal país, en Argentina, en Dubái, que la verga, papapapam. Ha hecho tantos estadios en el mundo, estadios mundialistas. O sea, y no me malentiendan, raza. No digan, no, no le voy a dar la casa a este. Sé lo que hago. Soy constructor. Sí. Pero no he hecho rascacielos. Y aparte, ¿cuántos años tenía? ¿50, 60? Sí, sí, sí. Ah, también. O sea, nos doblete a la vida. Y te estoy hablando de hace cuatro años. Fue esto. Sí, pues nos doblete a la vida. Sí. Y lo presentan así y van sacando conforme lo van presentando los rascacielos que ha hecho los estadios mundialistas, donde se han jugado finales de los mundiales. Ah, qué locura. ¿Puro proyecto? Sí. No, la construcción, proyectos y construcción. Pero, o sea, era una cosa, pues, te mamaste. De pura casualidad, ¿no era el que hizo el diseño del Acron? Sí. Ah, sí, sí. Él me dio clases. No, mami, está cabronsísimo. Canocito, pelo largo. Sí, está perro. Está perro. Sí, claro. Disculpen mi ignorancia, con mucho respeto, no recuerdo el nombre. Ni yo. Pero. Tengo una foto con él, luego la pongo. Sí, no, yo también tengo un video ahí, pero no lo voy a subir. No, chécate esta. Lo presentan, pam, pam, pam. Y se para el arquitecto, pues, a toda madre, bien presentable. Sí, pues, yo soy acá y hice la torre acá y acá y entra al país, pam, pam. Y ya. Ok, y presentamos a Oscar Barragán. Párate y preséntate. Yo me paro, güey, agarro el micrófono, veo las 300 personas, le dije, mira, pues, tengo salud, que es lo importante, güey. Y empiezan a tirar las preguntas y pim, pom, papas. Pam, pam, pam. Media hora, 40 minutos, chido. Pero al final del evento. ¿Qué tanto participa esta comparación de él? Eh, yo creo que... ¿Cuántas preguntas hicieron a ti? Es la misma, era la misma. Ah, opinión tuya y opinión. Ajá, exactamente. Era exactamente la misma pregunta, pero, a ver, ¿qué piensas de esto? Contestaba él, contestaba yo, tal cual. Y las preguntas las hacían los, las personas que estaban ahí. ¿Era nervioso, por su historia? No, no nervioso. Yo dentro de mí estaba más con el vato que me invitó, que dije, güey, no mames, ¿para qué me invitas a este peco, güey? O sea, y no me malentiendas, o sea, soy constructor, sé lo que hago. No, pero lo que es, ¿no? Sí, o sea, está 30 varas más arriba que yo, que no me cuesta decirlo, o sea, no me cuesta ver a un cabrón y decir, así como no me cuesta decir, este vato está más carita que yo, güey, no me cuesta decir, este vato profesionalmente está 30 varas más arriba que yo, güey. Sí. No, y era evidente, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tampoco es como que no lo acepto, nada. Sí, obvio, obvio, obviamente, sí, a huevo. Pero al acabarse este evento, se acabó, ¿y a quién crees que las 300 cabezas le pidieron foto? ¿A ti? Sí. ¿Y al camarada? Ni uno. No, dos. Están muy chingones de su rascacielos, pero Oscar, ¿me das una foto, por favor? Sí, güey, pero a todos no amaste, mamaste lo que subiste ayer, sí. Sí, cagadísimo. Sí, güey, así, o sea, es impresionante. ¿Y qué sentiste? Honestamente. ¿Te dio pena? Como decir, puta, este vato, ve lo que ha hecho. No, lo vi. Estoy al lado. No, 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 pena, no, ni me cohibí ni nada. No, pero cuando te pidieron fotos a ti, de que dijeras, puta, yo aquí tomándome fotos y este vato es el que ha hecho cien veces lo que he hecho yo. Te voy a decir qué es lo que estaba pensando, te vas a reír de mí, pero yo estaba pensando que quiero ser como este vato, güey. Ah, pues claro, ¿por qué me reía de ti? Ajá, o sea, para allá voy, o sea, yo estaba así, acá, sí, ajá, sí, 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 chido, ajá, no, que con madre, sí, ajá, pero yo por este otro lado, yo decía, güey, quiero un día presentarme así, güey, que me presenten así, y hasta la fecha, y cada día estoy más cerca de donde quiero estar, no he llegado, pero para allá vamos. Estamos lejos, yo me involucro, estamos lejos de lo que yo quiero, pero ahí vamos. Para allá vamos. Estamos echándole ganas todos los días para llegar a eso. Sí, 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 sí. Tiene que pasar. Y ese era mi pensamiento, yo cuando lo presentaron, no me, o sea, lo que yo estaba adentro de mí, lo mismo que te estoy haciendo ahorita, güey, estoy sentado en el mismo foro con este cabezón, y aquí andamos y hablando de las mismas mamás. Yo que soy un X o N, lo que tú quieras, y este fulano que ha hecho y deshecho, pero aquí estoy en la misma mesa con el vato. Sí, logro desbloquear. Sí, de entrada. Y ya al final le pregunto a este vato, le dije, güey, te mamaste, güey, ¿por qué me invitaste? No supe si cantarle un tiro, güey, o darle las gracias, porque me dice, no, Oscar, la verdad hablamos con el equipo y lo que queríamos es ver justamente la diferencia de alguien que está acá y alguien que va empezando, pero que va para allá. Sí. Me la vendiste bien. Ajá, sí. Te la voy a comprar y me voy tranquilo. Sí, eso fue lo que dije, bueno, me la vendiste bien, cabrón. Sabres, gracias. Pero eso me dijo el vato y ya, X. Pero es el pedo de las redes, es el pedo de las redes de que está cabrón, está cabrón. Y sugerencia, porque justamente ayer me mandó un mensaje un vato que le contesté. Me pedió un consejo que estaba escaso de trabajo, que la renta lo consumía. ¿Qué hago? ¿Tienes páginas? ¿Se hacen redes? No, porque me da pena. A ver, ese es un muy, muy buen tema. Es empezar. Obviamente, tu primer video no va a ser tu mejor video, ni el de ayer, ni el de antier. Es empezar. Tan, tan. Yo creo que si tienes contenido relevante que le interese a la gente y eres constante, estás del otro lado. No sé si opinas igual. Es lo que he visto yo en mí. Que seas tú mismo. Yo creo que, bueno, a mí en lo personal es lo que me ha funcionado. Eso se me hace un plus, pero no se me hace lo fundamental. Aparte de ser constante, que yo sí creo, pero a mí en lo personal lo que yo creo que sí me ha funcionado es ser yo mismo. Porque a mí así como me ven, digo. No, sí, lo que están viendo es. Sí, sí. Y yo te podría decir lo mismo de mí. Lo que están viendo. Claro, sí, sí. Lo que están viendo soy. Totalmente. Pero te lo menciono porque sabemos que hay gente en internet que al menos yo conozco en persona que no son así en persona. No hombre, si te platicara. Sí, no. Pues digo, tú tendrás muchos más historias que yo, pero tienen muchos más seguidores también. Por eso te digo, no es requisito. No. Yo lo disfruto. No, bueno, sí. A mí se me hace se me hace muy tranquilo para mí mismo ser quien soy en cámara que quien soy en mi vida. A mí también, totalmente. Totalmente. No tener que entrar a un personaje y salir. Se me da mucha hueva el simple hecho de pensar que tengo que hacer de cierta manera en cámara. Qué hueva. Sí, sí. Y yo sí puedo platicar. Me voy a evitar igual fechas, nombres, lugares. Pero yo he ido a eventos de personas muy reconocidas que digo. ¿Reconocidos en la vida real o reconocidos en redes? En redes. Porque eso es importante. Sí, sí, sí. Como el ejemplo que acabas de dar del señor, ¿no? Sí. O sea, reconocidos en redes. Nada, ahí te pela en redes, pero es una eminencia en la vida real. Sí, exactamente. Y viceversa. Y en un evento estábamos y justamente no voy a decir ni qué evento ni qué se dedicaba a ser esta persona, pero, o sea, sí, sí, de que, güey, vamos a jalarte, vente, vamos a comer. No, güey, pinches divas. Son, son, son unas divas. Son unas divas. Ya lo vi, ya lo viví. Te estoy hablando hace tres, cuatro años, pero. O sea, él te dijo son unas divas o tú dijiste. No, no, sí, sí, de que te vas y los saludas porque en redes, digo, yo he hecho sinergia con un chingo de arquitectos y de otros rubros porque afortunadamente en eventos me he topado a X o Y, pero está, está fulana, fulane, fulano, no sé. Pues es el, como un denominador, ¿no? La buena vibra, el decir, hacemos lo mismo. Sí, claro, sí, y yo con la mayoría, yo creo que un 99 por ciento, no puedo mencionar nombres porque se me van a olvidar uno que otro, a huevo, pero la mayoría, yo con todos los que cotorrean en diferentes setas, son muy buen pedo, hemos hecho. Vamos mencionando uno que tenemos en común, el arquitecto Adrián Lobo, que está en Instagram. Les pongo ese ejemplo, Lobo en Instagram no tiene los seguidores que merece, ni en TikTok. Es un genio. Mira, yo te voy a decir dos, tres de los que me acuerdo, de los que no me acuerdo, discúlpenme, pero ahorita de bote pronto, Tony Duo, que lo recomiendo un chingo, Sofía Erfón de TikTok, la recomiendo bastante, Experimentar, Leo Rogel, Ramiro de Natural Arquitectura, un chingo, por mencionar algunos que hay más. Pues fíjate, yo solo conozco al de Natural. Un genio ese vato. Un saludo al arquitecto. A todos. Que ya hemos podido hablar un poco por Instagram, pero él tiene una arquitectura muy particular, por eso lo menciono ahorita. Sí, sí, claro. Muy barraganesca, muy colorida, muy atrevida. Yo me lo topé apenas en un evento en la Ciudad de México. Ya tenía el gusto de haber platicado con él un sinfín de veces por internet, WhatsApp y demás, tengo su número, pero en el evento sí me di cuenta que tal cual, es muy genuino en persona. El vato también se ve igual de guapo en persona que en fotos. Es un genio. Se siente, ¿no? Sí, cuando tú escuchas a él hablar en sus videos, dices, así ha de ser en persona. Y digo, hablo de Ramiro, saludo Ramiro, pero en general todos los que mencioné y los que no mencioné, discúlpenme, pero así son. Sí, 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 son muy buen pedo y traen esta noción de que somos los mismos, no mames, vente para acá. O sea, está cabrón, está cabrón. Hacer el crew. Sí, pero hay unos que otros que no. Sí, claro. Pero se vale, también se vale. Pues se vale. Sí, es válido, todo es válido. No tengo el gusto de conocer a otros que estuvo, no hace mucho Cotaparedes, no tengo el gusto de conocerlo, pero sí me han dicho bastante que sí, que el vato es muy buen pedo. Es gran sujeto. Ajá. Aquí estuvo en este mismo estudio hace un par de semanas con el, con el, con el ingeniero de Alicantoría. Ya me chute dos, tres clips y coincides en lo que me han dicho también bastantes vatos que se lo han topado de que, oye, y este güey, no, este güey, pinche diva, oye, y este güey, oye, Cotaparedes, no mames, pinche Cotaparedes. Y entre otros también que seguramente hay de que, no, este vato sí está cabrón, este vato muy buen pedo. No, esto, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo, sí. Hay de todo, pero predomina el buen hondismo, por así decirlo. Sí, predomina la buena onda, la buena vibra. Y a ver, fíjate lo que queríamos, es lo que estábamos hablando ya para concluir este podcast. Parte de todo esto que hacemos es por trabajo, o sea, es para aplicar lo que tratamos de generar en redes en la vida real, ¿no? No estamos en un país donde TikTok nos va a dar de comer, literalmente, cero pesos, TikTok, ponte piles, pero hacer estas relaciones que se van a dar ahorita de amistad, y ahorita es un podcast, pero mañana sale una casa, literalmente, pues para eso estamos, ¿no? Para eso es. Totalmente. Entonces, yo creo que con esto concluimos hoy, Oscar, no va a ser el último podcast de nosotros. El primero de muchos. Así es, ya después invitaremos a más gente. Tenemos en la puerta al arquitecto que les dije, también les quiero dejar sus redes, porque la verdad se me hace un gran, gran sujeto. He estado últimamente mucho contacto con él y sé que también tú lo conoces muy bien. Les dejo aquí sus redes en Instagram de Adrián Lobo, le dicen. Bueno, él se puso Lobo, es Adrián Aramendariz, tiene unos proyectos muy chingones, tiene unos clientes muy chingones, jugadores de béisbol, jugadores de primera, vayan ahí a echarse un clavado en su Instagram. Etiquétenme para que vean que yo los mandé. Sí, sí. Y también etiquetan el arqui. Y también echas un clavado a mis redes también, no sean ojetes. Así es. No sean ojetes. Mira, sobra decir que te sigan porque te aseguro todos los que me siguen a mí ya te siguen a ti y o la mayoría mob arquitectos. Y los que no montense al caballo. Y los que no súbense. Y si nos están viendo porque son fans del arqui, también siganme a mí, vamos a estar haciendo contenido, chequen lo que hacemos nosotros, son cosas diferentes a los que hace el arqui. De hecho, a ver, yo diría que tú tienes un estilo muy único porque te vale madre. Sí, por supuesto. ¿Cómo que si me hace? ¿Tú qué opinas? Claro que sí, no ingenio. O sea, el arqui se va, se graba en modo selfie, sube, si te gustó bien, si no, ahí está el video. Un minuto, no tiene, me parece bien curioso ahorita que mencionas eso. Fuimos también en otro evento, me tope a otro camarada, también bien bueno del vato, y nos llevaron a los dos para subir un reel de arquitectura. Yo llegué al evento, cada quien cobramos lo que tú quieras. ¿Era solo subir un reel? Dos. Era una historia en Instagram y un reel y replicar ese reel en diferentes relas. Tres minutos de contenido, a eso voy. Yo llegué al evento, saqué el celular, dos minutos yo ya tenía todo y lo subí. Aquí está, lo probaron, en tres minutos me lo probaron y lo subí, cobré y me fui. Y este vato me dice, ¿qué güey, ya te vas? Pues sí, ya acabé. No mames, yo lo tengo que editar y tengo que sacar la cámara y mi tripié. Ahí no puedes decir quién era. ¿Por alguna razón? Sí. Luego me dices, por favor. Bueno, aquí tenemos un taladro que nos censura, ¿eh? ¿Has visto en la cotorrisa que salen los delfines? Sí, sí, sí. Aquí tenemos un taladro que vas a censurar. Si quieres aventártelo, aviéntelo, si no, luego me dices. Nada, bueno, Leo Rogel, Leo es... No sé quién, no conozco a nadie. Es en Instagram, el vato está cabrón, tiene casi 500 mil en Instagram. O sea, es un peladazo, eso sí, es un tipazo. Un peladazo en Monterrey significa un gran sujeto, este. Ajá. Eso lo cortes. Es un peladazo, o sea, es una excelente persona, es un excelente arquitecto, es un artista, el vato yo lo he coincidido un chingo de veces, es un artista. Coincidimos en este evento en modo... Influencer. Influencer. Sí. Yo en tres minutos saqué mi jale, cobré y me fui a la chingada. Este vato dice, no, güey, yo lo voy a mandar la próxima semana. ¿Por? Edición. edición, y que la voz, y que tengo que grabar, y tengo que poner mi micrófono, y los paneles, eso es de cada quien, ¿no? Sí, totalmente. Literalmente es tu estilo. Por eso te digo, ese es tu estilo. Estoy hablando, me conecté con eso que dices, que pues me vale que eso, la neta sí, la verdad sí. A ver, también tiene cinco años, yo no sé en cinco años cómo voy a estar, igual yo voy a empezar el video, o les voy a enseñar, a ver, mañana les enseño, bye, y se acaba el video. O sea, no sé cómo va a ser en cinco años. yo acabo, a veces muchos clips acabo, si este video llega a un dislike, o una mentada, mañana es otro video. Y, otro video, pero es la interacción. Un saludo a los haters. Fans confundidos. Fans confundidos, como dice el escorpión dorado, ¿no? Sí, en conflicto. Sí, 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 Pero sí, así está el cotorreo. Excelente, Arqui. Pues entonces yo creo que concluimos ya, ahora sí, ¿no? Súper. De aquí sigue, para que tampoco se lo pierdan, el Arqui va a hacer un podcast con el ingeniero Licantor, va a estar en su canal, sale como Licantor también, también aquí. Ese es el buenundismo del que estamos hablando, aquí nos dejamos todos en las redes, también espero que tú en tus redes pongas las mías, ya que te estoy mencionando. Y las mías. Y las del Arqui. Entonces, pues bueno, gente, gracias por vernos, gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo Arquitectura Sin Censura. Bye. Saludos. Si te gustó el video, apóyame dejando tu comentario, dale like y comparte. Estoy en las redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube, como Arqui José Garnica, y no olvides checar nuestro trabajo también de la empresa, como JGS Arquitectos en Instagram. Gracias por ver, y nos vemos en el próximo video.